¿Qué tal? ¿Cómo estás Pokémon Git? En este video te voy a hablar de una información que me llegó ahorita, escasas horas, me la dio un amigo que también es YouTuber, lo que llaman un Pokétuber, un YouTuber de Pokémon exclusivamente, él se llama Miguel Go. Entonces me estaba comentando que un amigo del Rodset, creo que se llama, estuvo en este evento que hace Pokémon Go, que hace Niantic y que es el Pokémon Go Fest que se celebró este año 2022 en Washington, fue hace unos meses atrás, no recuerdo la fecha, si sabes cuál es la fecha déjamelo en los comentarios. Bueno, lo que sucede es que en este evento del Pokémon Go Fest fueron invitados varios YouTubers que se dedican a esto de lo que es el Pokémon Go. Entonces, ¿qué sucede? Que de entre estos YouTubers estaban YouTubers como Toretto y estaban YouTubers como Kebron y otros también que son famosos en este medio de Pokémon. Según lo que le cuenta Rodset a mi amigo Miguel Go, mi amigo Miguel Go me cuenta, es que para este evento los YouTubers tenían que hacer estas poses. ¿Vieron las poses? Entonces, bueno, en todos los YouTubers que fueron invitados al evento los colocaron a hacer estas poses que son las llamadas poses legendarias. Entonces, que al parecer iban a hacer algo con ellas, publicidad, no tengo mucha idea de qué es. Si lo sabes, por favor, déjamelo en los comentarios. ¿Qué sucede? Que cuando se están tomando las fotos para las poses, parece, parece, según me cuentan, porque este amigo de mi amigo estuvo allí en dicho evento y tomó hasta fotos, fotos como esta. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Parece insólito, una locura que dejaran a Kebron. De hecho, muchos de los YouTubers que aparecen allí no los conozco. Me parece, para mí el más famoso es Kebron. Lo respeto mucho. Es un señor ya mayor, tiene bastante tiempo en el medio de YouTube. Tiene muchos suscriptores. Me parece que la información que da siempre es muy puntual. Tiene el canal muy al día. Habla muy chévere. Siempre da buena info. Aunque a veces le tira algo a los fly. Este, que no me parece. Pero, este señor es una eminencia en todo esto de lo que es Pokémon GO, por lo menos a mi parecer. Y me encantaría saber por qué a este señor no le tomaron fotos y le grabaron videos haciendo la pose legendaria. Sin embargo, le tomaron esa foto que vimos ahorita, que les mostré ahorita. Y parece que alguien de Niantic, un asistente o una persona que fue, es este chico que está acá en esta foto. Ese que acaban de ver en la foto, parece que era el dueño del perrito con que aparece Kebron en la foto. Este, según me cuenta mi amigo Miguel, del canal Miguel GO, me dice que su amigo Roser, que estuvo ahí, parece que Kebron no estaba de muy buen genio con esto que estaba pasando. Y según me cuenta, parece que hasta hizo algo como un berrinche, algo así, este, impropio de una persona de su edad. No sé cuántos años tiene Kebron, pero se ve que es un señor ya mayor. Y bueno, parece que hizo todo un berrinche porque no salió en la foto y hasta un meme le hicieron. De hecho, me cuenta que también como que se le acercaron unas personas a hablarles y les dijo, no, yo no hablo inglés y tal. Y también le sacaron este meme. Entonces, bueno, me gustaría que si estás viendo este video, si también sigues a Kebron, por favor, este, hagamos que este video se haga viral. Me gustaría saber por qué no, por qué Niantic no puso a Kebron en esta, en esto de las poses legendarias. Por qué Kebron estaba de mal humor, porque no creo que se exaltara de la nada nadie. De hecho, se ve bastante cuánime Kebron. Veo mucho sus videos, nunca lo he visto exaltado. También lo sigo en Twitter. Es una persona muy, muy, ¿cómo se dice? Tranquila. Entonces, me gustaría saber por qué parece, según me dice este amigo, que hizo este berrinche cuando no le tomaron el video, no lo grabaron para esto de las poses legendarias. Parece que también le sacaron un meme que anda por ahí rodando. ¿Por qué no le grabaron lo de las poses legendarias? Me gustaría que este video, si es posible, se lo hagan llegar a Kebron para que nos cuente qué pasó. ¿Por qué no grabó la pose legendaria? ¿Por qué lo dejaron a un lado? Si Niantic lo invitó al evento y estaban estos otros youtubers. Y de hecho, como vuelvo y repito, no conozco a ninguno de los que vimos en el video. De hecho, el único que conozco es a Kebron y es el único que no le sacan fotos. Entonces, bueno, déjame en tus comentarios si sabes. Déjamelo aquí en los comentarios si sabes qué fue lo que pasó. Si tienes idea de qué fue lo que pasó. Y bueno, si pueden, hagan viral este video. A ver qué pasó con Kebron. Me gustaría saber. Ya, de hecho, escribí en su canal. Desde este canal no me ha respondido. Me gustaría eso. Saber qué fue lo que pasó con Kebron. Y si estás viendo esto, pues también, si creo que varios les hacen llegar la información. Me gustaría saber qué pasó con Kebron. ¿Por qué no le sacaron el video de la pose legendaria? Y a los otros sí. Entonces, bueno, si te gustó el video, por favor, como dije, compártelo. Dale like. Suscríbete al canal para que siga creciendo. Y te dejaré en el link también el canal de mi amigo Miguel Go. Para que te suscribas a su canal. Sabe mucho de Pokémon Go. Sabe mucho de todo lo que es esto de jugar Fly. Entonces, también sígueme al brother que también tiene muy buen contenido. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!